Quiero informarle a toda la ciudadanía de esos partidos políticos que en este momento bajo el decreto 274 del 13 de diciembre ya se ha reglamentado que vamos a regular en publicidad de propaganda electoral en la ciudad de Palmira. Es importante que ustedes conozcan este decreto, que nosotros también seamos jueces de que si se hace un mal ejercicio en espacio público podamos denunciarlo con la Secretaría de Gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? Nosotros vamos a realizar una reunión con los jefes de los partidos políticos para dar esos lineamientos, les vamos a entregar un inventario de vallas que están registradas. Yo les pido el favor a aquellos partidos políticos que por favor tengan en cuenta ese inventario porque la valla que no esté registrada y que no cumpla con el trámite, con el pago o con todo el registro que se debe hacer a nivel administrativo de acuerdo a un acuerdo que nosotros tenemos a nivel municipal desde el 2020, pues eso generará que nosotros vayamos a retirar la valla de una manera, digamos, inconforme de acuerdo a la reglamentación. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta que nosotros no vamos a permitir ningún tipo de valla en espacio público. Nosotros no vamos a realizar ese permiso. Nosotros lo que sí vamos a hacer es realizar una regularización. Vamos a mirar a ver cuántas vallas va a utilizar el partido, no sé, partido de la UL, partido liberal o el partido que sea. Vamos a mirar a ver cómo los vamos a organizar, cuál va a ser el inventario de cada valla. Vamos a conocer qué candidato tiene cada valla para que lo hagamos de una manera organizada. Invito a los partidos de que no pongan ni pasacalles ni afiches en ninguna parte de Palmira, ni rural ni urbana, porque nosotros nos vamos a encargar de realizar todos los días un registro en toda la ciudad de Palmira bajando pendones, bajando vallas y las vallas que no estén registradas también vamos a hacer el ejercicio. No pueden utilizar ningún espacio público ni en árboles, ni en plantas eléctricas, ni en semáforos. Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es importante que entre todos nosotros denunciemos a aquellos políticos que nos van a ensuciar la ciudad, porque Palmira está limpia de publicidad, tanto comercial, tanto privada como pública.